Buenas tardes, daros la bienvenida a este espacio maravilloso que tenemos en Tribujena para hacer este tipo de ponencias. Gracias por venir. En primer lugar me voy a presentar, soy Pepe Duñez, soy miembro de la Plataforma Ciudadana. La Plataforma Ciudadana está compuesta por un colectivo de Tribujena. En primer lugar presentaré la Plataforma, luego presentaré a los ponentes y luego ya haré una pequeña introducción en relación a las características del proyecto. Para luego los ponentes entrando un poco más en detalles técnicos y al final del día, a ver si tenemos una idea más clara sobre lo que se trata más en el movimiento de Tribujena. La Plataforma está compuesta por los colectivos de Tribujena, la tenemos Juan Carán Estarandao, el SAC de Tribujena, el colectivo Feminista, el colectivo Azacola y la asociación Río Líos. En la mesa tenemos a Leandro del Moral, en la derecha, viene de la Universidad de Sevilla, a Juan Travero, de Colorista de Nación, a Felipe Fuentes, el SAC de WWWF y a Juan Martín, de Zararte. El motivo por el que la Plataforma ve fundamental hacer estas jornadas, pues en primer lugar es informar sobre las características del proyecto, saber qué es lo que se va a hacer, si se hiciera, qué es lo que vamos a tener en la marisma, qué características tiene. Luego, demostrar, otro de los objetivos de esta jornada es demostrar que el proyecto es un atentado medioambiental, ver y esclarecer la posibilidad que existe de anular aquel proyecto, entender la marisma de Tribujena como parte del Guadalquivir, de su estuario y como parte de Doñana, tener una visión más amplia, no solo local, la marisma no es solo parte de nuestra localidad, sino que es parte de un ecosistema que va de San Luca a Sevilla, como es el local de Guadalquivir, y habría que mirar también a la otra orilla del río, que es Doñana, ¿no? Y hablar sobre las posibilidades que tiene Tribujena a nivel turismo. Un turismo que respeta el medioambiente, un turismo sostenible, un turismo conviviendo con los recursos de Tribujena tiene y no destruyéndolo, claro. Voy a hacer una pequeña introducción con la... ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a irme la diapositiva. Voy a irme un poco de agua. Tengo un punterolazo aquí que me emplearé. Bueno, un poco para que veamos la ubicación del proyecto, sabemos que esta es la marima de Trepujena, pero la marima de Trepujena ¿cuál es? Esta de aquí, esta de aquí, bueno esto es el río, ¿no? Largaila, Trepujena, esto es Trepujena, todo esto es la campina de Trepujena y el proyecto iría ubicado aquí en esta zona. Esta es la marima de Bebrijas que vemos que sí está bastante transformada, en cambio la marima que pertenece a Trepujena que es esta a vista de pájaro se ve bastante conservada, incluso se puede confundir con esta otra orilla, los tonos de tierra que no hay una vegetación pues que choque con la marima, ¿no? puede pasar la acción. Nos vamos un poquito más de cerca para que quede un poquito más claro. Esta sería la ubicación del proyecto, ahora lo veremos de otra manera más clara, ¿no? Trepujena queda aquí, ¿vale? Esta es la carretera del río, llega aquí el cruce y tira hacia la izquierda la carretera del práctico y aquí ya esta sería la carretera del caño de Martín Ruy, ¿no? El proyecto se ubica mucho en prácticamente en la mitad de la carretera del práctico desde el cruce de Trepujena hasta Martín Ruy. Todo hecho, donde se ve este lucio, todo este lucio entraría dentro del proyecto, el cruce de los meses de lluvia, pues está bastante lleno de agua, y bueno, que todo esto sería el proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver, pasamos, la dimensión, ¿no? Vamos a hablar un poco de cifras también de lo que ocupa el proyecto a nivel de número, ¿no? Trepujena, que está ahora sí en la población de Trepujena, la localidad de Trepujena, que tiene unas 100 hectáreas más o menos de terreno, y el proyecto, que es todo esto amarillo, que tiene unas 230 hectáreas. O sea, que implica la población de Trepujena, ¿no? El pueblo de Trepujena. Todo esto que hay aquí, que parece en calle que es la viña de Trepujena, ¿vale? Es la campilla. El pueblo es sólo lo que le hago. Un poco, bueno, la cifra que hablamos, ¿no? La superficie del proyecto total, dos millones de metros, 230 hectáreas, la clasificación del suelo urbanizable sectorizado, por eso se ve en algunos artículos que hemos visto sus 16, ¿no? Por eso la sigla es S2S, que son urbanizables sectorizados. El número de vivienda máxima que se recogió en el proyecto después de quitar las que había antes son 300. La superficie máxima para el campo de golf, 600.000 metros cuadrados. La edificabilidad global máxima, 215.000 metros cuadrados de techo, todos estos datos son extraídos del estudio ambiental estratégico. Esta edificabilidad global máxima se reparte entre turística, terciario y residencial. La turística, 120.000 metros cuadrados, el terciario 20.000 y la residencial máxima 75.000 metros cuadrados de techo. No estamos hablando de parcelas, estamos hablando de construcción, o sea, de techo y de suelo. Para hacer una idea, las 75.000 metros cuadrados, si lo dividimos por el número de viviendas, saldría una vivienda de 250 metros de suelo o de techo cada una. Las parcelas dicen que no deben ser inferiores a 800 metros cuadrados. Los usos están repartidos en esta zonificación por colores. Toda esa zona amarilla y verde, la verde es un espacio libre, la amarilla es un espacio libre verde, la amarilla es el campo turístico y hotelero. En el uso turístico y hotelero, aparte de hoteles, también hay apartamentos turísticos, y todas las zonas de servicio y, bueno, que pueden ser todo lo que venga, que hay que llevar a este tipo de turístico, ¿no? Restaurantes, tiendas, muchos privados, locales, cafeterías, etcéterías, etcétera. Y luego, las viviendas se ubicarían en esta área, como rosa, trena, que se ve aquí, ¿no? Las trescientas viviendas irían así alineadas con toda esta zona, bueno, es el río este, es el río este. Y esta parte de aquí es una área que también pertenecería al proyecto, que ampliaría a los metros, pero al no ser urbanizadas, pues no parece complear. Aquí hay que hacer una prueba, y bueno, voy a estudiar un programita de UVL, y calculé las hectáreas por el UVL, ¿no? Salieron 348 hectáreas, incluyendo esta parte que he mencionado antes, que no es urbanizable, pero que también el proyecto va a incluir como suya. Entonces, son 348 hectáreas, y digo, bueno, las voy a comparar con algo. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Voy a Martín Miguel. Pero como Martín Miguel siempre lo cogemos de referencia, pues nos fui a... ¿Sabéis dónde es? Costa Ballena. Y ya están trescientas hectáreas. O sea, estamos hablando de Costa Ballena entre Buena. Y ya están trescientas hectáreas. Bueno, si eso es sensible, dale un poquito de acertado, por favor. Bien, para que os hagáis una idea de la cantidad de terreno que hay, ¿no? La choza marismeña, el que Sierra de Tribujena lo conoce y el que haya ido aquí o lo habrá visto alguna vez, hay una choza marismeña justo aquí. Ese punto marrón donde yo estoy apuntando son las chozas marismeñas. Hay, no sé si hay seis, con un talón primero bastante más grande. Y fijaros la dimensión de eso frente a las chozas marismeñas. ¿Veis? Estamos hablando de... No de un pueblo, bueno. Casi una ciudad. En el comparado con True Buena, que es tan pequeñito, también esto me parece una ciudad. Las características de la construcción, las chozas típicas marismeñas de Doñana, no será así, ¿vale? Será, el uso turístico tendrá una planta baja más un ático, perdón, planta baja más un ático, planta baja más dos en el recho, en la zona más alejada de la influencia mareal, el uso tercial y los equipamientos, pues igual, y el uso residencial tendrá planta baja más uno. O sea, que no tendrá más o menos tres plantas, planta baja más uno, el uso residencial será un poco más bajo, tendrá dos plantas, pero el terciario turístico serán dos plantas con un ático, que al final son tres plantas, ¿no? planta baja más dos en el recho, en todo el recho. Unas tres plantas será la media que veamos ahí en la mañana. Una cosa como así, ¿no? Un motelito de tres plantas, muy modosito. Y aquí la gran pregunta, ¿cómo se va a resolver la inundabilidad de la zona? Pues esta zona es, bueno, eso fue el agua de Bustino, así que lo que le guste, la biología y la historia lo saben, ¿no? Todas estas zonas inundables, tu entiendo lo saben, el terciario turístico no lo sabe, el agua de Bustino se inunda, llueve, se inunda con la fluencia marea. Pues bien, ¿cómo se va a resolver este problema? Vamos a jugar a cincuenta por quince. Ya me ha ido, se me dice el turístico. ¿Pondrán unas cazabarcos, así con flotadores? ¿Pondrán unos pilotes sobre el agua? ¿O montarán unos coffee shops y unos canales y crearán la agenda de la marina? ¿Alguien quiere apuntar por alguna? Bueno, os adelanto, por ahí dice el cofichero acá. Os adelanto que no, ¿eh? No será esta la ferroquera que nos llevaremos. Aquí tengo un poco más de máquina y la solución es elevar todas las zonas 3,84 metros. O sea, dos millones de metros cuadrados, elevarlos 3,84 metros. Con la intención de ser un proyecto camuflado en la marina. Quedaría algo como así, ¿no? Tres metros, o sea, tres metros, tres metros, tres metros, nueve metros, a los tres metros y pico que va a subir esto, un total de 12 metros en la marina. Pero la idea también es que lo van a camuflar con árboles en el perímetro. Cuando la marina, pues, no sé, que todo el ecosistema marismeño, pues, obviamente, árboles, más allá de un paraje que pueda alcanzar un par de metros. ¿Cuáles son las preferencias de la plataforma? Pues, la primera es la nulidad del proyecto y la regeneración de la marisma. Esta es una foto de Doñana actual. Es una marisma en agua, inundada ahí con su influencia anual. Y, en el caso de que eso no se pudiera llevar a cabo, la nulidad del proyecto y dejar la marisma como está. ¿Por qué? Porque en el momento en que el proyecto comience, o nos arriesguemos a comenzar el proyecto, nunca tendremos la posibilidad de tener una marisma regenerada. En cambio, si al menos la conservamos como está ahora, si no es ahora, será dentro de diez o veinte años, que llegue algún fondo europeo, esperamos algún fondo europeo, y podamos recuperar la marisma y tener una marisma inundada como la que hemos visto en la foto anterior. Y ya, bueno, voy terminando. Voy a terminar con una fotografía y una frase del fotógrafo semillano Tim Gaia, un magnífico fotógrafo y un amante de la marisma, que decía, que describía la marisma con una frase, que para mí es una de las mejores frases para describir una marisma. Inmenso escenario de viento, de vacíos y salobres pastizales. Todo lo que se ponga ahí está de más, a no ser que ponga agua. Y bueno, nada más, con esto termino yo. Gracias. 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 Gracias.